Luzu, si vamos para allá, intentamos subir por alguna montaña y bajar ahí Si, se puede ir por aquí, yo creo igual, eh Que se lo han cargado No, no, hay un tío aquí enfrente, hay un tío aquí enfrente, ¿le ves? Vamos, Willy Tengo un coche, tengo un coche de ejército Tengo un coche Vale, vale, vegeta Luzu, por este, Luzu, ¿le ves, no? Eh, ¿y estos camiones? Luzu, 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 Luzu ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Y esos camiones, tío? Eh, me mata, me mata, me mata, me mata, Luzu, dale Venga, chaval Hasta otra Vale, 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 vegeta, ¿estás ahí, no? Venga, compañeros Vale, vale Acelero, acelero Saltamos, eh Vale Oh, no Willy, Willy Willy, no llegamos, Willy, no llegamos Llegamos, llegamos, llegamos bien, llegamos bien Vegetta, ¿confías en mi salto? No confío, pero si no hay velocidad Hay velocidad, hay velocidad Vamos Pero no hay velocidad No hay velocidad Bueno, la decisión es lo que cuenta Muerte Hay un enemigo, hay un enemigo, hay un enemigo, hay un enemigo, son dos, son dos, son dos, son dos Corred, 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 saltad, saltad, saltad Willy No saltas, Willy No, Willy, me he tirado, me he tirado, Willy Me he caído, me he caído ¿Por qué te has tirado? ¿Qué estáis haciendo? Vegetta, sube, que te... Vegetta, que te meta el ratón Oh, su coche Su coche, su coche No, Willy, que viene el otro, que viene el otro, Willy Willy, que viene el otro por detrás Ostras, Julián Compañeros, no puedo esperar Os viene el ejército a por mí Tengo que ir a por un jet Dios, ven aquí, chaval Ven aquí, chaval Casi te mato Casi te mato Uf Dios, 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 Dios Toma ¿Habéis conseguido? Sí, coge el coche de este pavo Esa, esa parece... Ah, no, está aquí Ina, 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 Ina Conduce, tú, conduce ¿Eh? Conduce, rápido Sigue, sigue, montate Uf Vale, vale, vale Baja, 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 baja ¿Qué formas de bajar son esas? Vamos, luces, planos Tú, este coche no, este no Este coche está peor que el nuestro, chaval Vale, acelera, acelera, acelera a tope No, pasa de él, pasa de él, Vegetta, pasa de él, pasa de él, pasa de él, pasa de él Dios, chaval, voy a pasar de él Por la parte más alta, por la parte más empinada, eh Vamos, chicos Ahí, ahí, por esta, por esta, por esta, un poco más a la derecha Un poco más a... Tú, tío, ¿qué? Esto que pocho es ¡WOW! ¡Vamos, Vegetta! ¡VAMOS! ¿Lo habéis conseguido? No confías, Willy, no confías Vamos, chicos Os abro camino, os abro camino ¡WOW! ¡Oh, no, no, no! Buena, buena, buena Buen camino, buen camino, Luzu ¡Ven, mira, mi coche! Willy, mi coche está aquí No, 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 a ver, a ver, a ver Vamos a buscar un... ¡Aquí están los aviones! No, no, no Despistar a los... A ver, despistar no me vas a despistar ¿Por qué hay un pavo aquí dentro? Atropellale, atropellale a un tío en el medio de la carretera Sí, chaval ¡Atropea moto, va moto, va moto! ¡Alos, lleva taxi! ¡Lon! ¡WOW! chaval, pelea en medio del aeropuerto, ¿sabes? Déjale, déjale, déjale ¡Un caza de izquierda, un caza de izquierda! Sí, 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 lo he visto, lo he visto ¡Pero solo hay uno! ¡Cógelo, cógelo! ¡Un coche! ¡Eh, eh, eh, a la derecha, a la derecha, a la derecha! ¡Está el helicóptero! ¡A derecha! ¡A derecha! ¡Allí, allí lo veo! ¡El avión! ¡Es un avión! ¡Es un avión, tío! Pero eso no lo queremos, tío ¡Dando vueltas por el aeropuerto! ¡Me bajo yo, me bajo yo, me bajo yo! ¡Vía siguiente, vía siguiente, vía siguiente caza! ¡Vale, vale, vale! ¡Uff! 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 ¡No hagan focus en mí! Me está, me está focuseando, ¿eh? Sí, pues a mí me van a focusear desde una leche, chaval ¡Deprisa, deprisa, deprisa, deprisa! ¡Eh! ¡Ha desaparecido el avión! ¡Que me ha desaparecido el avión! ¡Que me ha desaparecido mientras lo estoy cogiendo! ¡Pero qué mierda! Eso suele, eso suele pasar también ¿Cómo que suele pasar? ¡Eso no pasa, tío! Vale, yo, yo, voy para, voy para hacia donde estáis vosotros ¡En gana! ¡Vamos al aeropuerto! Última incursión, ¿vale? ¿Qué tienes, qué tienes tú ahora, Willy? Ahora mismo estoy pegando patatas a la ventana de un caza, tío Vale Voy a intentar entrar y también a coger un caza Que es la manera más rápida de llegar a... ¡Uh! ¡Tanques, tanques, 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 tanques! ¡Ey! ¿Y este quién es? ¿El de la izquierda quién es? No es nadie de nosotros Si no sale en rojo, no somos nosotros, Vegetta ¡Uh! ¡Me van a petar! Hay un tío que va en avión Del otro equipo ¿En serio? De los que hemos matado Vale, estoy dentro Vale, Vegetta, Vegetta Voy a salvarte ¿Sabes lo pico que quedaría ahí salvándote? Vale, vale Tengo el caza, compañeros ¡Vamos! Es un helicóptero de la policía, perdón ¡Noooo! ¡Uf! No mueras, Willy Willy, pero que eso es un helicóptero de la policía ¿Quién es el otro caza? Yo... Yo vengo con un caza también Pero todavía estoy bastante atrás No me deberías poder ver aún Espera, Willy ¡Me han dado, me han dado! ¡Me hay, me hay, me hay, me hay! ¡Me han dado! Vegetta, recógeme Estoy viendo caer ¡Salta! ¡Se salta, he saltado! A ver Vale Inventario Paracaídas Vegetta, recógeme, por favor Eso sí, yo Vegetta, me están disparando Vegetta para allá Vegetta, aterriza Vegetta, aterriza Que sí, que sí, que sí Aterriza, aterriza Aterriza, aterriza Espera, espera, espera ¡No! ¡Me han dado, me han dado, me han dado! ¡No, no, no! Vegetta, aterriza ¡Sube, sube, sube, sube! ¡No, no! ¡He tenido que saltar! ¡He tenido que saltar, compañeros! ¡Vámonos! ¿Y yo? ¡No, pero cuántas estrellas tienes, Willy! ¡Me cago en ti! ¿Tú estás? ¡Oh, no! ¡Me vais a matar! ¡Me vais a matar! Vegetta, dispara a ese, dispara a ese Pero vamos a ver, vamos a ver, chiquillo ¿Cómo? Es un cazo enemigo ¿Qué dices que tienes tantas estrellas? No te hubiese cogido ¡Dios! Mira, mira, me están disparando ¡Me están disparando! ¡Vegetta! ¡Vegetta, no! ¡Vegetta, no! ¡Abandonen, abandonen! ¡Woo! ¡No! ¿En serio, Willy? ¿Por qué narices tenemos un helicóptero de combate ¿Y no me dices que tienes cuatro estrellas? Cuéntame Piénsalo, ¿vale? ¿Eh? Piénsalo lo que te voy a decir ¿Me ves disparando a un helicóptero de la policía? ¿Cuántas estrellas te crees que voy a tener? ¿Sí? ¿Y yo qué sé? Pero si tú lo pruebas no pronuncia límite Simplemente te dejo ahí la pregunta en el aire Tus suscriptores sabrán contestarla, ¿sabes? ¡El helicóptero! ¿El cargo o el helicóptero? ¡Hala! ¡Lo he abierto! ¡Espera, espera, espera! Tengo una idea, tengo una idea Si me monto aquí ¿Puedo soltar el gancho Y cogeros el coche? Que no se coge Que ya lo he intentado yo No, sí se coge Yo lo he intentado Sí, se coge Abre un momento, un momento Mira, mira, mira ¿Por qué no se abre esta mierda, tío? Le estoy dando... ¡Hala, tío! Oye, tío Me cago en ti Cerdo sangriento del nether Vale, un momento Voy a subirme Voy a subirme al helicóptero A ver, ¿por qué no se abre esta mierda, tío? Espera, 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 espera Yo creo que tengo que estar dentro Tengo que estar dentro Luzu, tú me dices, ¿eh? ¿Se está abriendo o no se está abriendo? Está abierto ya, se ha abierto ya Pero no sé si caben los coches No sé si van a caber Hay asientos ¡Eh, no te muevas! ¡Se cierra la puerta! ¡Ya para acelerar, ya para acelerar! Y se cierra la puerta, espérate Ya había abierta Espera, espera, Luzu Lo vamos a meter bien A ver, no te muevas No te muevas, no te muevas Tú, tío, ¿pero qué hace? A ver, vete ahí, Vegetta Espera, espera, espera A ver, Willy, para Quieto, tío A ver Uy, se han ofrecido 7000 pavos por calabaza, ¿eh? Oye, no se abre esta mierda, tío Me cago en todo Abrirse, abrirse Estoy pegándolo en los pu... ¡Ay! ¡Ay, Willy, Willy, Willy! ¡Se abre, se abre! ¡Vamos! Es abierto ¡Ah, la Vegetta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Quito, quito, quito! Que voy a meter yo el mío también Que no cabe, que no cabe Que no cabe, Luzu A ver, que sí que va a caber Hacerme caso Que no cabe, que no cabe Que soy de Bilbao Que soy de Bilbao Que cabe seguro Oye, para, 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 para Para, a ver Voy, voy, voy Luzu, 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 para Para, 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 para ¡Hala! ¡Hab Hemos explotado, tío! ¿Qué ha pasado? Que desfase Que desfase Que desfase Vale, vale, a ver ¿Has explotado, Willy? ¿Estás vivo? Sí, era la que conducía, yo era la que conducía, tío ah pero que te has estrellado tu yo no a ver Luzu ha cogido y ha empezado a empujar el coche entonces claro me ha empujado contra unos bidones que habia ahi o no se que nada de este sabia es un coche de aerolícoptero de combate poder si se puede hacer no venga 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 casi por la ventanilla ahi ahi nos tiene sube 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 willy pero que no esta enganchao no esta no esta enganchao subite aqui y ya esta venga va queee ee 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 que grande tio he tirado como 5 al suelo que no he podido pegarte ee y eso tio vamo vamo a ver con cuidado eh con cuidado no no hay bidones aqui antes se ha explotado porque nos hemos chocado el uno contra el otro vale 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 usa el freno y el freno de mano eh ahora porque se va a mover el avion cuando willy despegue esta la puerta abierta ademas no pero si vale willy si estoy a la marcha atras pero uy yo esto lo veo willy nunca lo pongas willy estabilizalo uu ha cerrado ha cerrado si 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 ha cerrado ha cerrado ha cerrado chico chaval ostras como se mueve esto dentro vale vale voy a intentar hacer el camino brusco a ver una pregunta una pregunta a ver si empujais abre la puerta no vale y como se hace para abrir la puerta no se tio vale estoy en 5 segundos voy a empezar a rase de pista como se saca el tren de aterrizaje hola 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 que habéis hecho que has hecho tio que habéis hecho vosotros pero si estaba como a 20 km de tierra no ha podido pasar nada ahi es como si el coche se hubiese empotrado sabes como si hubiese bajado y se hubiese empotrado no lo puedo recoger todavía willy estamos en la cienaga esta al lado de la base recogenos y nos metemos sin coche dentro del cargo vale esta que willy willy por detras willy por detras willy por detras que pasa por detras tenemos helicottero willy tenemos helicottero que bajo que bajo que nena recogeme vegetta recogeme ha pillado ha pillado willy este era el amigo mio tío que se ha unido enserio da igual tarde tarde como? lanza cohetes vegetta recogeme ahi estas aqui aqui que babones puedo disparar willy no lo sabia tu tío y esto tu pobrecito tio que lo hemos robado ha sido vegetta ha sido vegetta eh 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 casi me matas que mamon sabes que no que no baja por el que me ha matao coge el helicottero en serio sii si me queda uno de vida para caidas rapido para caidas ala ala gracias willy 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 me voy que mamon que mamon he muerto que ha pasado el helicottero no se si lo sabes pero el helicottero no ha explotado eh que siga aqui que tengo un helicottero a ver a ver estoy yendo estoy yendo estoy yendo he salido a ras del este tio del suelo perfecto vamos el helicottero será mio ala chaval 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 lufu acabo de sentenciar eh tenemos que atacar a un enemigo por la derecha le ves a la derecha no le veo esta enfrente esta enfrente esta cogiendo el coche de simeon ah vale 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 eso no es el pier a ver esta en marina del rey vamos no le veo tio vale 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 hay otro helicottero de combate ahi detras 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 esta ahi esta ahi esta ahi vale willy le veo le veo le veo le veo haz tu magia eh eh que nos han disparado dale 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 nos han disparado con cohetes no inventario para caídas si vale vale lujeta tienes acceso a las armas ahora eh no no y no me puedo cambiar el asiento vale willy donde estas hay un pavo aqui que quiere robarle el coche a ver willy te recogemos eh que quiero robarle el coche este tio noo uuuh vegeta vegeta bajad 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 aqui en serio luzu dime aqui dentro hay un pavo si con un coche a ver gol eh me ha tirado una piña me ha tirado una piña nos hemos olvidado le he espectado el coche que era el objetivo recogedme 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 aqui vamos uuuuuh dios dios mio que coño ha pasado tios me ha bombardeado has tirado un isir justo cuando has caído al suelo que no que no te juro que no lo unico que he hecho ha sido posarme que locura por aqui no lo veo no lo veo no lo veo uuh chaval si lo mato uuh que han caido que han caido que han caido mirales ahi estan se va a asomar a ver willy dios le he metido un francazo por pringao chaval a dark legend dios mio chaval aquel ha caido al gorritos este sabe se pone con un gorro ha pillado ha pillado pero bien que esta el helicóptero aqui y ese helicóptero le estoy dando yo mira me he cargado le he matado al piloto he matado al piloto se tira se tira se tira dios mio de un fracaso dios nos hemos dado los dos al que llevaba el copiloto le he matado yo y todo el piloto y han caido en el helipuerto y 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